Bueno, avanzamos a otras noticias con tal vez que la Fiscalía Regional de O'Higgins pidió la formalización de cargos por el delito de apremios ilegítimos en contra de un sargento de carabineros que fue acusado de utilizar a un menor de edad como escudo humano, esto en medio de una manifestación en pleno centro de Arrancagua. Sí, Leila Zapata tiene más información sobre este tema. Leila. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, se trata de un sargento de carabineros quien es el primer funcionario policial de la región de O'Higgins a quien se le solicita la formalización de cargos, en este caso por apremios ilegítimos en el marco del estallido social que recordemos comenzó el 18 de octubre pasado. El Ministerio Público ha solicitado la formalización de este sargento por el delito de apremios ilegítimos por utilizar a un menor de edad como escudo humano en el contexto de las movilizaciones sociales acá en la ciudad de Arrancagua. Conversamos con el fiscal regional subrogante quien confirmó esta información a Televisión Nacional y también al resto de los medios de comunicación respecto a la primera formalización solicitada por violación de los derechos humanos en el marco del estallido social. A ver, en términos generales la fiscalía está muy preocupada de todos los delitos que ocurren en la región y uno de ellos efectivamente es el fenómeno denominado violencia institucional. En ese contexto hemos designado a fiscales especializados para indagar estos dos delitos y con además un equipo policial especial para ello. Y efectivamente en el caso que comenta nosotros ya solicitamos audiencia de formalización de cargos y estamos a la espera de que el tribunal nos indique la fecha. Si es que no se cumplen los protocolos institucionales y se toma por ejemplo un menor de edad y se le expone frente a terceros a ser víctima de lesiones eso efectivamente configura un delito en nuestro concepto y eso va a ser material de la formalización de cargos porque consideramos que es una situación grave máxima tratándose de un adolescente. Tras la solicitud de formalización hecha por el Ministerio Público ahora resta que el Poder Judicial decrete una fecha para realizar esta audiencia de formalización de cargos por apremios ilegítimos en contra de este sargento de carabineros de la primera comisaría de Rancagua quien fue el autor de los apremios ilegítimos que investigó el Ministerio Público tras estos hechos. Recordemos que en paralelo también carabineros lleva adelante un sumario administrativo en contra de este funcionario.